¿Qué hacen nuestros artistas? Celebrar cumpleaños. Para eso sí, para eso búscalo, porque ellos están en toda, en la que se cayó. Y me refiero por supuesto al cumpleaños de Randy Malcom ayer, donde se dieron cita varios amigos. No fue Mónico. Mónico no fue. Tenía gripe. Tenía gripe. Estaba cuidando a los pajaritos. No, tenía gripe. Me llamó y me dijo, oye, yo no voy a ir al cumpleaños de Randy Malcom. Yo estoy muy enfermo. Me siento muy mal y tengo gripe y cogí una de ellas y yo sí me tengo que cuidar. Yo le dije, haces muy bien, cuídate. Pero, ¿quién fue? A lo mejor Mónico no fue al cumpleaños porque no quería encontrarse directamente con el rey de todos los repareteros. El rey de todas las congas, diría yo. Porque mira cómo salieron ahora en este restaurante donde estuvo celebrando, porque era el cumpleaños de la novia de chocolate, de la jevita de chocolate también. Y estuvieron celebrando allí. Parece que chocolate y el chulo tocan en ese restaurante. Tienen como un dúo de reparterismo. Y el uniforme es esta camisa, ¿verdad? Que no le compraron a Clarita Cabrera porque está claro que Clarita hizo un post diciendo, pero, ¿a quién le compraron esas Burberry que están mal? Todo eso que es falso. La que yo vendo es de verdad, ¿verdad cómo usted va a comprar eso? Bueno, pues, Pito y Peto. En fin, el dúo dinámico se vistió igual. Esto me recuerda a mí cuando yo veo dos personas vestidas así, me recuerda a las lesbianas de los 80, con todo respeto. Pero las lesbianas de los 80 se vestían igual cuando salían a la calle. Bueno, pues el Choco fue a celebrar junto a Randy Malcom, junto a Alexander Delgado, de gente de zona. se les unieron en la celebración. ¡Ah! ¡Qué rico la pasaron! ¡Cuánta bebida! ¡Cuánto todo! ¡Qué maravilloso! ¡Todo maravilloso! ¡Todo divino! ¡Todo muy bien! ¡Oye! ¿Qué malo que dijo el Choco? ¿Habló el Choco? ¡Deja ver! ¡Qué malo que dijo el Choco! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! Fan de gente de zona. No se acuerda cuando habló de Alexander Horrores. Dijo, tiró al medio, todo y todo y todo. Pero ponme la foto de la mesa del restaurante, por favor. Porque... Tú sabes que lo mío es hacer detalles, es buscar ahí la contrapelusa, la contrapelusa. Ve acercándome la foto por parejas. Por favor. Alante está el Chulo y su Jeva. Aquí. ¿Verdad? Segundo en la mesa. Codo con codo. Cuadro con cuadro. Raya con raya. Choco. Y Daine. ¿Verdad? Maravilloso. En la esquina, este muchacho, el padrino del Choco, con la Jevita. Empieza por la parte de adelante de la mesa. La parte de adelante de la mesa. Este otro muchacho, que debe ser amigo de ellos, pariente, amigo del Chulo, no sé, seguidor, productor. Este muchacho con su novia. Y en la esquina de atrás. ¡Ay, solito, pobrecita! Pero yo veo un espacio ahí, entre Alexander y la mesa de atrás. Ahí hay un espacio. ¿Con quién andaba Alexander? Oye, seguro que la que está tirando la foto. La que está tirando la foto. Claro. Le dijo, anda siempre con una camarógrafa. ¿Verdad? Con una fotógrafa personal, porque nunca se le ve la cara. Tú vas a decir a mí que en esa reunión, que son puras parejas, que se hablan intimidades de las relaciones y qué sé yo, Alexander va a ir solo, pasmado. ¡Mentira! Nos están ocultando algo, evidentemente, pero lo vamos a descubrir. Lo vamos a descubrir. Bueno, Chocolate, que además de celebrar junto a amigos el cumpleaños de Sujeva, y también por primera vez ser invitado al cumpleaños de un famoso como Randy Malcolm, porque él nunca lo habían invitado a nada. Nunca, al chulo sí, al chulo sí lo habían invitado, pero a Chocolate no. Es la primera vez que Chocolate se ve con las altas esferas, con lo que más vale y brilla.